Pues estamos aquí con la diputada Azucena Rodríguez Zamora. Diputada, usted es una mujer altruista que desde antes de ser funcionaria pública se ha ocupado de apoyar a diversas familias vulnerables. Ahora vemos que su casa de enlace sigue funcionando. Claro que sí, muy buenas tardes. Bueno, realmente es que hemos tomado por supuesto que todas las precauciones, todas las debidas precauciones, sin embargo, hemos estado laborando normalmente. El horario de atención es el mismo. Mientras tanto no entremos, ¿verdad?, a esa fase 3 donde quizás, pues bueno, vamos a tener que tomar ciertas consideraciones. Sin embargo, he tenido la casa de enlace abierta, he atendido las solicitudes que me han, que he recibido aquí y bueno, pues tenemos hoy más que nunca, tenemos que estar de pie, tenemos que dar la cara a los ciudadanos. Sabemos que está entregando despensas personalmente a las familias para que no vengan hasta acá y se expongan. Claro que sí. Empezamos la semana pasada y cuál es la dinámica es que nosotros acudimos a la colonia y hacemos la entrega casa por casa, abarcando todas las viviendas que quienes se encuentren en ese momento en casa, se les da la despensa. Y es así como ya hemos cubierto varias colonias, vamos a seguir todo este mes y lo más seguro es que también sigamos, lo siga haciendo todo el mes de mayo, porque como lo acabo de mencionar, vamos a entrar a la parte más crítica y pues bueno, es donde ahí tenemos que seguir dando este apoyo. ¿Cuál sería el exhorto para toda la ciudadanía, no solamente de Tihuatlán, de Veracruz y de todo el país? Claro, el mensaje que yo les doy es que tenemos que cuidarnos, tenemos que seguir todas las recomendaciones que nos da la Organización Mundial de la Salud, todas las medidas de higiene, que eso en gran parte nos ayuda mucho, pero sobre todo el llamado es quedarnos en casa. Sé que algunas familias, si no salen a trabajar, no pueden llevar el sustento mínimo necesario a sus hogares, es por eso que estamos contribuyendo un poco el entregarles una despensa y es por eso que mi compromiso es el seguirlo haciendo durante toda esta contingencia. Pero si queremos ayudar para que esto pase y no perdamos, no se pierdan muchas vidas en todo el país, tenemos que ayudar y la manera es el quedarnos en casa, el no salir a lugares concurridos y el seguir todas las medidas de higiene. Su revista Cara Política con la diputada Azucena Rodríguez Zamora.